Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de la aspirina y sus riesgos. Ahora muchos médicos no recomiendan la aspirina para ayudar contra los males cardiovasculares, pues los riesgos mortales superan los beneficios para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Hay evidencias presentadas conjuntamente por el American College of Cardiology y el American Heart Associated y publicadas en el Journal of the American College of Cardiology que contradicen décadas de recomendación médica del uso diario de dosis bajas de aspirina como una estrategia de salud preventiva contra el accidente cerebrovascular o el ataque cardíaco. Además hay otros tres estudios sobre el uso diario de aspirina publicados en el New England Journal of Medicine que encontraron que la práctica de usar aspirina diariamente causa más daño que viene a los pacientes. Ha habido más de 50 casos que denuncian efectos adversos relacionados con el uso de aspirina, incluidos los sangrados mortales. Hasta ahora el pensamiento general del público es que la aspirina es segura y efectiva, pero a pesar de los conceptos erróneos comunes, la aspirina se produce a través de la síntesis química y no es el compuesto natural que se encuentra en plantas como la corteza de sauce conocida como ácido salicílico. Más bien se conoce como ácido acetilsalicílico que no se encuentra en la naturaleza, pero hay alternativas. Hemos hablado acerca de la cúrcuma y de una alternativa natural extraída de la corteza de pino conocida como pignogenol. Recordemos que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares no son causados porque no tomamos adelgazantes para la sangre. Por lo tanto, los que buscan alternativas a la aspirina deben ser conscientes de cómo las causas de la arteriosclerosis y las enfermedades cardíacas podemos mejorarlas teniendo en cuenta los alimentos que consumimos. También tenemos que analizar los suplementos que consumimos como el del calcio, el hecho de no tomar al menos 15 minutos de sol para obtener vitamina D e incluso tomar medicamentos con estatinas promueven la enfermedad cardíaca y la diabetes. Tengamos cuidado y eliminemos de nuestra dieta los alimentos y suplementos que nos pueden causar daño a nuestro organismo. Hay evidencia de que la aspirina se ha relacionado con muchos efectos adversos no deseados para la salud como úlcera gástrica, mortalidad de influenza, enfermedad de Crohn, pérdida de audición, infección por helicobacter pylori, tinnitus, hemorragia cerebral, entre otras. Busquemos alternativas naturales, no confiemos en todo lo que nos digan en los comerciales o propagandas en general. Siempre investiguemos los efectos secundarios que tienen los productos que consumimos para que vivamos bien con Lili y salud. Gracias por ver el vídeo, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de facebook, twitter, instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.